¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy tu amigo El Payaso Pidito Show ¡Es el mejor nombre de la vida! Y muchos han preguntado ¿Qué hago después de que no soy payaso? O después de que no estoy en el estudio editando El día de hoy van a ver lo que hago Porque me dedico también al arreglo de antenas de internet O bueno, vendemos internet por si también les interesa Y el día de hoy me encuentro con mi compañero Que me viene acompañando ¡Qué onda! ¡Saludos! También lo conocen en las redes O lo conocen en el canal de YouTube Ponte cómodo Ahí para que se suscriban, se lo voy a dejar en la parte de abajo Y antes de comenzar pues un buen desayuno O un buen almuerzo Acá en los juguitos que tenemos de este lado Unos juguitos súper súper sabrosos Unos licuados también Y pues ¿Qué más? Unas buenas tortas Así que quédate porque aquí comienza la magia ¡Vamos allá! Y pues bueno, nunca falta el vato que siempre, siempre llega tarde O que dice No, pues ya estoy en la gasolinera Y no Que le dicen el lento Rodríguez Como pueden ver es el carrito que está acá Nos marcó Bueno, le hablamos Dejé mi celular en el coche Pero desde las 2 y cuarto ¿Qué horas tiene? 2.40 y vean Apenas van llegando ¿Qué se siente llegar tarde? Dicen que lo bueno siempre tarda en llegar ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Arriba la América ¿Arriba la América? ¿Qué pasó? ¡Y un puto! Ahí puso sus dedos Ahí puso sus dedos Bueno, pues los compañeros que les decimos que llegan una hora y llegan Bien, pues, teníamos cobros pendientes, teníamos mucho trabajo Y seguimos Y seguimos Bueno, así es esto Pues bueno, venimos aquí llegando ya Al nódulo Venimos llegando al nodo A una de las torres Que reparten internet Vamos a ver ahora que falla tiene Hasta allá creo que hay una escalera Sí, es derecho Todo está Y pues bueno, venimos subiendo de este lado Hacia donde están las antenas Y vean nada más que vistas tenemos Las bajotas Vean nada más que vistas tenemos también de este lado Son esas antenas Y al parecer se quemó esta que está acá arriba Pero pues vamos a ver cuál de las dos es y a ver qué se puede hacer todavía Recibámonos para arriba Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Mira Uy, la mano Otra vez para arriba Ven Uno más largo Me llevo el cable ¿Verdad? 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 No se puede que se hubiera grabado Creo que la cámara O sea, está acá arriba ¿Verdad grabando? Sí Lo que no se dice En el cuadro En el cuadro ahí estamos metiendo el cable porque la escalera no alcanza hasta abajo entonces por aquí ya tenemos unos orificios que se hicieron anteriormente y pues hay que cambiar el cableado porque todo está bien tronado, los instaladores de antes pues no le pusieron el gotero y se nos quemó la antena ahora hay que cobrárselas doble para que se les quite para que se les quite se les quita una tipo donde va el cable lleva una una como para que corra el agua y no vuelva a subir sino que aquí se quede pero bueno así es como debería de quedar y con esa gota para que no no le entre agua hacia dentro de la casa ahí está todo todo el aparato vamos a checar que problema hubo es el cable que cortamos este es el que cortamos este es el cable blanco que metimos nuevo hay un aparatito negro chiquito aquí debe llegar es este el que le llaman Poi si es el que llega ahí ok hay varios y ahí tengo el cable voy a tocar esto así que siga lo muevo es el Poi que está hasta acá es este hay que está haciendo vamos a ponchar el cable cable de red es el cable que se cambio porque el otro ya estaba dañado también 6 horas después y como sabe cual cable es cual por los colores llevo un código de colores naranja blanco naranja verde blanco azul azul blanco verde café blanco café es el estándar 528B de cables de red porque hay varios esas pinzas son especiales para eso luchadora así es vamos a conectarla a ver si se enciende este va aquí a donde dice Poi Poi ajá ok y no porque no puedo hacer nada bien ahí está ese sí prendió la luz este va en a ver si no se apaga dice Poi y ¿no se apagó? no y este donde dice LAN ahí está sigue encendido sí entonces ahora desconecta la LAN vamos a ponerle la LAN pásame la LAN tú no está allá arriba la LAN mía por cierto con el fondo chidísimo PITO BLOCKS por favor que jale que jale que jale le das like y suscripción si jala ahí están accediendo al sistema de la antena para poder configurar poder ver si es la antena o si es el cuadrito ese que conectamos allá arriba ojalá que solo haya sido eso rocket m5 rocket m5 que buen servicio y pues bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido un poquito de lo que hago después de ser payaso o después de estar en el estudio editando pues esto es lo que hacemos también ahí está la gorrita oficial de solo wifi y pues nos vemos en un próximo video yo soy tu amigo Giovanni Vázquez mejor conocido como el payaso pillito nos vemos que me fuera adiós